...le vamos a desgranar, el celebro me lo deja a mí, que la puñalada que le vamos a dar van a hacer poca, el presidente que le vamos a dar pile puñalada. Un joven amenaza al presidente Luis Abinader que le quiere quitar la vida. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que estés enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día. En las últimas horas ha surgido en las redes sociales un video que ha generado amplia controversia y se ha hecho viral en redes. En el video se puede ver un joven emitiendo amenazas hacia el presidente Luis Abinader. En sus palabras, el individuo afirma que, si el presidente envía agentes a su barrio en Los Mina, Santo Domingo, mencionando incluso la posibilidad de atacarlo. Además, asegura contar con la protección de un grupo de delincuentes populares y una supuesta influencia respaldada por personas de poder en el gobierno pasado y actual. El presidente Abinader lo vamos a desgranar, el celebro me lo deja a mí, que la puñalada que le vamos a dar van a hacer poca, el presidente que le vamos a dar pile puñalada. Ahora que se tire para acá para Los Mina, para que se tope con los mineros, para que tú vas a colocar con los mineros, presidente Abinader, que te vamos a desintalar el cocote. Estamos aquí en Los Mina, ven a buscarme, ven para las 5, papi. Tú dices que no eres guapo, Abinader, tú eres más pendejo que Hipólito Mejía. Llévate de mí ahora que tengo los círculos activos, tengo a Demetal, tengo a Farfomini, tengo a Alicate, tengo al Dr. Fadul, tengo a Lionel Fernández, a mi favor y al Príncipe Karim. Entonces decir... ¡Suscríbete al canal!